El pasado sábado 3 de octubre se hizo el lanzamiento oficial de la versión número 37 de las ferias y fiestas de Barichara con la presencia de las autoridades públicas de San Gil y otros invitados especiales a una ceremonia que tuvo lugar en las instalaciones del Centro Comercial El Puente Hoy venimos apreciados amigos, sanjileños, turistas, hermanos y amigos de Barichara a presentar para darle un impulso, un impulso regional como lo merece Barichara en la 37 versión de las ferias y fiestas Son 37 años de historia, son 37 años de cultura, son 37 años de proyectar a Barichara como el pueblito más lindo de Colombia Con la presentación de un video promocional de las fiestas, la puesta en escena de danzas y bailes folclóricos Cantantes de música colombiana y carranguera se dio a conocer la programación detallada de este evento que inicia el próximo fin de semana El 10 de octubre todos invitados a Barichara, nacionales, extranjeros, amigos, visitantes de la provincia de Barichara, de San Gil Todos nuestros pueblos, todos nosotros somos iguales, aquí no hay diferencias, aquí todos somos de la misma piel, todos tenemos nuestra misma cultura, las mismas costumbres, comemos lo mismo Allá nos reencontraremos, como dice el eslogan de la Feria de Barichara, retornaremos a nuestro pueblo a ser solidarios Como lo hacen los paisanos que trabajan, luchan en Barranquilla, en Santa Marta, en Barranca, en Valledupar Ellos, lo más importante que he reconocido en ellos, de nuestros paisanos que se erradicaron por alguna otra razón en otras regiones es su honestidad y su sentido solidario La cita es este 10 de octubre hasta el 13 en el pueblito más lindo de Colombia La cita es este 10 de octubre hasta el 13 en el pueblo